Indicador de cambio de marcha En los modelos con caja de cambios manual, una indicación le guía sobre los cambios de marcha en las aceleraciones. Con el fin de optimizar el consumo, una flecha hacia arriba indica el momento más oportuno para pasar a una marcha superior. En algunas versiones a esta indicación se añade la marcha aconsejada. Este sistema analiza los datos de la conducción en tiempo real y de ello deduce el régimen óptimo de funcionamiento del motor teniendo en cuenta el perfil de la carretera y la presión sobre el acelerador. Puede recomendar subir de una a dos marchas superiores. El conductor puede seguir esta recomendación sin ningún inconveniente para la mecánica. El indicador de cambio de marcha no marca la marcha a seleccionar en las reducciones. Tampoco proporciona ningún consejo respecto a la inserción de la primera ni de la marcha atrás. Este sistema ayuda a ahorrar combustible. ¡Esto no sarebbekolóывать! ¡W tanto no Lakesver! ¡Gracias por internet y de ello! ¡Gracias por tu mente! ¡Suscríbete al canal!